Hola chicas, bienvenidos a otro video de Cocina de Aventuras con Paolo y ahora amigos venimos a mostrarles estos lindos jardines pues estos jardines amigos pertenecen a la iglesia de Don Rúa pues miren estos jardincitos están súper súper hermosos esta iglesia amigos está ubicado pues en lo que es San Salvador miren esta iglesia es súper grande es la iglesia conocida como Don Rúa y pues este día amigos les hemos venido a mostrar lo que son los jardincitos y parte pues de lo que es esta iglesia pues hoy este día amigos mi esposo se bautizó bajo la iglesia católica lastimosamente no pudimos pues grabar el acto porque no permitían pero bueno y ahora pues él ya es un hijo de Dios así que miren así que aquí los dejo ya aquí con la imagen de la iglesia de Don Rúa espero les haya gustado esta gran iglesia esto es también como un como un convento miren súper bonito así que aquí pues aquí anda Paolito el cual ya se va a despedir de ustedes y suscríbanse denle like, denle la campanita apoyanse y compártelo con todos sus amigos vamos a este próximo video adiós suscríbanse y los dejamos con estas lindas imágenes de la iglesia de Don Rúa y los dejamos